Hola a todos chicos, Zafiq1234 con ustedes y hoy estamos grabando nuestro nuevo video ¿Quién será el último en salir de live? Este es el desafío y obtendrá... ¡Mil dólares! Permíteme presentarles a nuestros maravillosos miembros, que son... ¡Buenan Bruno! ¡Hola! Es que Dima está aquí, dame mil dólares Y Arisnia ¡Suscríbete al canal por favor! Chicos, hemos estado preparando este video durante mucho tiempo, porque es muy difícil Hay un line real, real, ya que ese mismo lo preparé yo ¡Dios mío! ¡Justo en la cara de Arteón! Lo llené con la pintura para que fuera hermoso, brillante, para que los muchachos se sientan cómodos, sentados ¡Aaah! ¡Aaah! Por eso, Arteón incluso puede mostrarte cómo funciona este line Ahora les mostraré, solo me limité a Bruno ¡Mi placer está atascado! ¡Oh Dios! Chicos, es simplemente imposible salir aquí abajo y no moverse, porque inmediatamente caes en este lodo Mira, ¿ven esto? Lo saco, y después lo dejo Y mira, fluye así, en todo caso, eso no es agua colorada Es en serio, slime Nadie YouTube ruso ha hecho esto antes Nuestros participantes completarán diferentes desafíos Y quien no los complete recibirá un castigo Y que en algunos casos, incluso puede ser la eliminación de la piscina Chicos, en general, aquí parece ser solo una piscina verde Pero aquí en el fondo, de verdad es muy pegajoso ¡Aah! Así Y en el fondo, está la capa de almidón a la que te pegas todo el tiempo Y suma la dificultad de estar aquí, por ejemplo, mira, ¡ah! Pude sacar esta pierna, pero esta, ¡ah! 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 es todo Y mientras intenté sacar esta, mi mano, ¡ah! ya se estaba pegando Por cierto, también tomé los flotadores para no ser succionado ¡ah! ¡Oh! Bueno El resumen, puedes nadar aquí, ¡mira! ¡Oh! ¿Ven? ¿Ven mis pies? ¿Ven mis manos? Estoy nadando ahora, empujé y estoy nadando ¡Es como en el mar negro! ¡Oh! 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 ¡Mira, vete! ¡Oh, Bruno! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué, Artión? ¿Qué? ¡Oh, no, no! ¡No, no! Tú y yo, ya estamos todos en este slime Y los pelos, y la cara ¡Mira, Dima! ¡Mira, Dima! No me ahoguen aquí, muchachos, yo A mí siempre una mano, una pierna me atasca ¡Aah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ahora estás iniciado en nuestra piscina de slime ¡Bruno, ya no vas a salir de la superficie! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Chicos, estoy muy interesado en cómo les va a los chicos en general Creo que les dirán algo sobre las tácticas en general Y no tácticas por ahí Voy a preparar el próximo desafío mientras tanto Chicos, necesito ganar de todos modos Porque he gastado 100 mil dólares en este video Es por eso que necesito ganar al menos mil dólares De todos modos, para recuperar de alguna manera los costos de Arish Media Y Arish, soy yo No sé si les gustará este video con este slime o no Pero nos esforzamos muchísimo Por lo tanto, tan pronto como haya 100 mil me gusta Filmaremos la segunda parte Nuevamente, nuevamente Pero con un slime naranja Entonces yo también le daré me gusta al video Para poder filmar la segunda parte Porque esto, en serio, es genial Esto es una experiencia completamente nueva en la vida En general, muchachos Aquí hay una alta probabilidad de quedarse atascado con la mano o el pie O cualquier otra cosa y perder Simplemente no hay que tocar el fondo Simplemente flotaré por encima de todo Y no me quedaré atascado Y no perderé Y tomaré mil dólares para mí Entonces, muchachos El primer desafío que tendremos es una bola de baba Necesitamos golpear el balde con una pelota la primera vez ¿Esto qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Bruno! Te lo daré ahora ¡No puedo! ¡Ah, Bruno! ¡No veo nada! ¡No puede ser! ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? Vamos, hermano, te lo daré ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¡No! ¡Se me cayó! ¿Dónde está, Bruno? ¡Ven acá! ¡Safis! ¡Estoy listo para jugar slime ball! ¡Voy a matarte! ¡Safis! ¡Dame la pelota! ¡Tengo que ahogarlos! ¿Dónde está la pelota? Chicos, espero que estén listos para este primer desafío Le voy a dar la primera pelota a Artyom ¿Y cuántas veces puedo hacerlo? Tú solo tienes un intento Entonces voy a probarlo bien ¡Wow! Chicos, lo hice bien la primera vez ¡Sí, lo hice! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Es genial! Bueno, el siguiente en tirar es... ¡Dima! ¡Maldición! Lo siento, chicos, me tiré un pedo ¡Maldita sea, chicos! ¡Arijev se tiró un pedo y fallé! ¡Me derribaron! Bueno, Zafis, ¿puedo tirarlo? El proyectil fue derribado por un chorro de aire Bueno, Dima, no puedes tirarlo Bueno, todos tienen un intento Bueno, es culpa mía que Dima sea tan tímida Bueno, solo no te tires pedos cuando esté pasando, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es todo Tendré cuidado, chicos ¡Oh! ¡Mira esta bola de fuego! Entonces... ¡Opa! ¡Pum! ¡Arteor! No se tiró un pedo esta vez Así que lo tengo fácil Espero que haya un premio ahora en general ¡Maldición! Chicos, hace mucho frío Zafis, ¿pero puedes pensar en algo? Tal vez hay algún tipo de calentador o agua tibia para agregar Limo tibio Tengo mucho frío aquí Hace mucho frío aquí Hmm... Es un poco raro Aparentemente mientras preparaba el slime El agua realmente estaba fría Así que ahora pensaré en algo Chicos, esto es especialmente solo para Dima Bueno, y para otros también Bien, Dima, solo se quejó El resto parecían cómodos Y por eso yo traje esta lámpara infrarroja genial Oh, gracias Zafik Eso está mucho mejor Porque ya tengo bastante frío Tenía miedo de enfermarme Chicos, constantemente escriben que tenemos mala calidad Pero, si en este momento presionas el botón rojo que está abajo de este video La calidad va a mejorar muchísimo Estoy seguro de eso ¿Y qué pasará, Zafik? Oh, ¿qué? Se suscribió, ¿verdad? Es porque presionaste el botón rojo, amigo mío La luz se encendió Gracias Chicos, simplemente Dima perdió Así que él será el castigado Y cada participante tendrá que arrojarle Baba al rostro de Dima Cinco veces en la cara Ese será el castigo para él ¿Qué pasa si se mete en la boca y debo comer limón? Chicos, ya se me metió en la boca y en los ojos Está bien, mira lo divertido que es Mira, ¿quieres que te deje caer este limón? Mira ¡Me caigo! ¡Tengo! ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? No, por acá Mala persona De alguna manera son extraños Se suponía que iban a tirarme baba en la cara Se están lanzando algo ¿Entendiste? Chicos, no entiendo qué es lo que estaban hablando Solo necesitas lanzar cinco Limes en la cara de Dima A todos Y no jugar Chicos, Arteoma y William Bruno Me dijeron que les dolió la cabeza Cuando se metieron en este genial Slime Eso es todo, Arteoma Es todo, suficiente Lancemos Slime a Dima mejor Está bien A ver, te voy a ayudar un poco Ya jugamos mucho contigo en este Slime Solo Dima lo castigaremos por perder el desafío ¿Está bien? ¿Sí? Dima ¿Estás listo? Mira Dame a mí, un poco Oh Dima, mira lo que te va a pasar Arteom, gran lanzamiento Dima estaba justo en el ojo Bueno, la próxima vez Ten más cuidado Apunta al menos al frente Que aún queda nueve veces para lanzar Dima Esto es todo chicos Es suficiente, es suficiente Ahora Dima se ahoga Zafik Zafik Mira Dima Está todo verde Creo que lanzaron un poco más de diez veces Y todavía no veo nada Bien hecho Dima Bien hecho Dima Acabas de pasar esta prueba Felicidades No, 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 yo no lloro ¿Qué estás mintiendo Dima? No vivías conmigo en absoluto Bruno y Zafik viven conmigo Y no me vieron llorar en absoluto ¿Verdad muchachos? Bueno, en realidad Dima tiene corazón Constantemente no duerme Llora en las noches Él piensa en las suscripciones Ya, no grabes esto No tienes que decirles a todos que lloro por esa razón Vamos todos Abajo el agua Arteon Bueno, es cierto que estás llorando Por supuesto Es algo tonto decir esto por la cámara Pero chicos Es verdad Así que no creo que hubieras llevado a cabo Este castigo Fácilmente cumpliré esta tarea A ver Derrame Más Oye chicos Ya pare por favor No, no Ya si estamos hablando bien Ya es todo ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, así de simple Chicos Arteon de alguna manera cumplió con este castigo Pero todo es por el bien de ustedes y sus suscriptores Bueno muchachos Comenzaremos nuestro segundo desafío Este es para nosotros Garza Los muchachos necesitarán pararse sobre una pierna como una garza Y el que cae primero Pierde Y se ganará un castigo Chicos Creo que haré frente a esta tarea Como hacerlo bien Porque cuando era niño Me encantaba caminar sobre una pierna Y puedo hacerlo sin ningún problema Mira Bueno, esto me gusta Yo definitivamente podré completar esta tarea Porque la verdad Yo puedo ponerme de pie Aún no he probado con una sola pierna Pero no creo que sea más difícil que con las dos Yo generalmente soy un atleta Un corredor Quedaré de pie más tiempo que ellos Vamos Uno Dos Tres ¿Viste? Se quedaron segundos o diez Pero chicos Yo no me caí Bruno me arrastró Sí Aunque somos un solo equipo Así que Bueno, no importa Bueno, bueno Ya, es todo Vi caer a Arishnier primero Y perdió Zafit Dale un castigo a Arishnier Chicos Vieron que no me caí primero Bueno, en realidad sí Fui yo quien cayó primero Simplemente tropecé porque me quedé pegado Y golpeé a Archeón con mi brazalete Y por eso él se cayó Fue exactamente así, Dima ¿Tú también lo viste? Bueno, no recuerdo exactamente Como Archeón o como Bruno Si no lo dice Entonces debe ser de verdad Si Bruno es el perdedor Chicos Bueno Ahora William Bruno tendrá que completar el castigo Y nuestro castigo no es difícil Necesitamos un participante Que ponga a William Bruno con la cabeza abajo Y la baba durante un minuto Pero si yo no estaba debajo de ese slime Bueno, es el mismo lugar No basta Que muchachos La presión aprieta Bueno, porque No es agua Así es mira sustancia ¿Ves? Escucha Solo tengo miedo de quedarme pegado al fondo Y ya No podré levantarme más Bueno, no te preocupes Dima y yo siempre te sacaremos ¿Verdad, Dimon? Tú por un oído Yo por el otro Con buena presión Vamos a salir inmediatamente Está bien Si me vas a ayudar Entonces está bien Estoy listo ahora mismo Está bien Bueno Bruno Si pasa algo Te vamos a sacar Si o si Si pasa algo Dilo Si 55 56 57 58 59 60 Vamos Wow Wow Como lo hiciste amigo mío Wow Míralo 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 como estás A ver A ver Míralo 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 suscriptores Eres un loco Hay un mundo tan interesante en este slime Rayos Hay unos peces de baba debajo del agua En serio En realidad no es muy difícil bajo el agua Solo que siento que hay una tonelada de baba encima de mí Bueno es genial Me gustó ¿Tú no quieres probar, tío? Bueno, no Bruno Gracias por la oferta Bien hecho Bruno Por haber pasado esta prueba en esta ronda William Bruno perdió Recuerden esto muchachos Chicos Si quieren una segunda parte con este slime Asegúrense de suscribirse al canal justo ahora mismo Y habrá una segunda parte Y bueno muchachos Tenemos un tercer desafío El desafío consistirá En que los muchachos se sienten en una sola línea Y yo les estaré disparando agua fría justo en la cara El que falle primero recibirá el castigo Y el castigo Wow Que cosa tan interesante Pero solo no agua fría Zafik Por favor Puedes calentarlo un poco Hace mucho frío aquí Si Zafik Bueno Ten conciencia No por favor Es frío Vierta algo caliente Maldita sea Zafik Se golpeará la nariz ¿Seguros que están listos? Si Bien chicos Los voy a disparar Bien Y ahora chicos Artyom Bueno Artyom también parece estar aguantando bien Chicos Cogí otro blaster porque se rompió Ahora es solo Dima Todo el mundo está aguantando de alguna manera Tomaré dos blasters ahora Me golpeó el ojo Me golpeó el ojo Ahora mi ojo estará rojo Puede que va a ser difícil de ver Chicos Bueno Dima acaba de perder No sé cómo aguantaron Artyom y William Bruno ¿Cómo te las arreglaste de todos modos? Esto realmente es difícil No Zafik Tú por supuesto Cuando estás directamente En la cara Con un chorro De agua Aquí te traté de contener Mis expresiones faciales Y bueno probablemente Dima también lo habría hecho Pero se le adormeció el ojo Maldita sea chicos Aquí hace mucho frío Pero parece que se ocurrió algo Una lámpara Si te sientas cerca de ella Y directamente enfrente Se calentará mucho Daré la espalda Y calentaré un poco Esto me ayudará a tomar Mis mil dólares Oh Hace mucho color aquí chicos Hace mucho color en la espalda Me siento como estuviera en la playa La verdad es que es muy chulo ¿Algo que Dima está tan feliz Con este calentador? No se ve a Zafik En absoluto Con el cubo de hielo Oh Dios mío Oh No No Dima Cuidado Genial Dima Toma el castigo Que frío chicos Miren todo el hielo que hay ahí Bruno ya Saca ese hielo de acá Sácalo con la pierna Vamos Dima Toma 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 No 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 De vuelta De vuelta De vuelta De acuerdo muchachos Después de todo No necesitamos pelear Sino continuar con el desafío Por lo que necesitamos calmarnos Sentarnos Y esperar Bueno Genial chicos Que decidieron todo pacíficamente Ni siquiera yo me entrometí Es solamente Dima Bueno de alguna manera Se divirtieron de todo el hielo Y de toda la piscina Y ahora tenemos El siguiente ronda Muchachos Zafik Si Este hielo se ha extendido Por toda la piscina Y ahora estoy Muy frío Solo Dima perdió Porque Bruno Y ahora tenemos Que sentarnos En esta piscina Tan fría Si rayos A pesar de que estoy Muy cerca Pero cerca del calentador Debido a la tonelada De hielo Que derramó Zafik Hace demasiado frío Uff Chicos Bueno ya estamos En la cuarta ronda De este desafío Los mismos muchachos Tienen que pensar Que tenemos que hacer En esta piscina Bueno Vamos A comer Me moveré muy rápido Para calentarme Y calentar la piscina Para que el limo Este tibio Y de alguna manera Puedas bueno Pasar a estar más cómodo Aquí no No es muy bueno Aquí después del hielo Arteón ¿Crees que podamos Simplemente comer Y a que podemos Elegir lo que queramos hacer? Bruno Hay tanto slime Justo en el fondo Que te la puedes comer ¿Quieres? Te enteraré ahora Arteón No, no lo haré Maldita sea ¿Por qué están comiendo esto? Yo escribí ahí Pero no les diré nada Escuchen chicos Jodemos dodgeball ¿De acuerdo? ¿Dónde conseguimos La pelota Arteón? Zafik Danos una pelota Para jugar Sí No hay problema chicos Te puedo dar una Tómalo Entonces muchachos Estoy ubicado en mi esquina Listo para noquear a todos Uno, dos Oh, lo siento suscriptores Los mancho un poco Me saltaré en un rincón Lejos de Arteón Porque es muy grande Definitivamente Noqueado la primera vez Espero que esto me salte Chicos No sé ustedes Fue un nuestro patio Donde ahora vamos a lanzar Esta pelota A las manos De los demás ¿Y quién la deja caer Y no puede golpearla? Pierde Bruno Tómalo En mi pueblo Este juego Se llama Papa Caliente Sí, atrapa Oh, es una patata Atrápalo tú Oh, Dios Dios mío, Bruno Oh 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 Oh, oh Caliente, caliente, caliente Oh, oh Dima Oh, oh Dima Ajá Oh Bueno, Dima Acaba de perder este desafío Porque no lo atrapó Oh Maldición muchachos Perdí por segunda vez consecutiva Se siente como si Mis mil dólares Se alejan de mí Chicos ¿Saben qué? Ya que a ustedes se les ocurrió este desafío Ustedes elegirán el castigo solo para Dima Por eso Bueno Piensen Y veamos cuál es el desafío para William Bruno ¿Eh? Bueno, Bruno Como siempre No entiende nada Artyom ¿Qué tipo de castigo se te ocurrirá solo para Dima? Escucha, Bruno ¿Y vamos a pensar en un castigo para él? Bueno, entonces Dima va a estar sumergido en el slime por dos minutos Pero que solo se vean sus labios Bueno, en principio Vamos Tú también puedes Para que nada sobresalga Bueno ¿Qué quieres decir? Bueno Al menos voy a respirar Bueno, yo no Vale Déjalo así un poco Bueno, está bien ¿Qué hay que hacerlo de tartarás? Yo voy a contar Zafik 1, 2, 3, 4 Con ustedes, muchachos Por lo tanto, Dima Vamos a comenzar 3, 2, 1 Vamos Así que ha llegado el momento Hola, chicos Haré una broma Wow, mira Mira qué chévere Se ve A ver Bien Ahí Oh, el pecho sobresale Opa Veo que tú también eres un bromista ¿Cómo te desarreglas, oye? En realidad Voy a emerger con mucha fuerza Emerges con mucha fuerza Pero tú lo más importante aguanta No deberías tratar de ahogarme ¿Ahogarse, dijiste? No, no, no Así No así Oh, aguanta dos minutos Sí, dos minutos Chicos, no estuvieron de acuerdo en eso Bueno, ¿qué eres? Bueno, inventamos el castigo Nosotros mismos Zafik lo permitió Bueno, Dima Bien hecho Incluso estuviste sentado por más de dos minutos Simplemente no te dije que te detuviera Maldita sea Estas bromas son de Zafik Podría decir que han pasado dos minutos Entonces los chicos se aburrieron Y se despidieron de mí Me comí este limo Estar en mi nariz Ojos y oídos En todas partes Ahora soy un hombre lino Maldita sea, chicos Ya es difícil sentarse en este fango Llevando tanto tiempo sentados No sé cuántas horas ya llevo Mis músculos están cansados Porque ya es muy difícil de moverse Bueno, a nosotros también nos cuesta sentarnos Sí, estamos justo al lado de esta estufa Aquí hace frío Y tengo algo de hambre Yo habría comido incluso en la ronda anterior Así que yo tengo hambre ahora, bueno Así que si hay comida Me la comería a toda velocidad Digamos, intentaría comer algo Bueno, chicos Pronto será mucho más difícil Así que tengan paciencia Y chicos La próxima ronda va a consistir en que Los muchachos tendrán que permanecer Bajo la piscina del Sniper Por mayor tiempo El que salga primero a la superficie Será expulsado de esta piscina del Sniper Eso es todo, Zafik Estamos listos Yo he elegido mi posición Chicos Bueno, estoy con el cronómetro Uno, dos, tres Se me metió a la boca No puedo ver nada Soy el primero en salir ¿Quién salió primero? Eso es lo que estoy recibiendo Y no habrán los mil dólares Ah, Dios ¿Qué haces, ah? Entonces, muchachos Bueno, Dima acaba de perder No lo echaré de la piscina Quiero darle una oportunidad Y esta consistirá en que si él nada A través de la piscina Con la boca abierta Él puede quedarse aquí Pero de lo contrario Si él no lo logra Y no lo hace Entonces estará fuera De nuestra piscina del Sniper Bueno, en principio La piscina es pequeña Creo que puedo manejarlo Quiero realmente quedarme Dima, vamos Maldita sea Vamos, vamos Era un tipo genial Vamos, vamos Vamos, Dima Vamos Un poco más Un poco más Chicos Él mismo dijo Que me he ojusto aquí Sí, recuerdo ese momento Se metió demasiado A Bami en la boca Yo ya no puedo manejarlo Literalmente Medio metro no fue suficiente Solo quedó un poco Toda la piscina la nadó Y solo quedó este poco Solo, Dima Lo siento Pero te vas De nuestra piscina del Sniper Maldita sea Chicos Lamento mucho No haber tenido éxito No puedo ganar este desafío Tal vez pueda ganar el siguiente Yo realmente No quiero salir Pero Las reglas son las reglas Así que Voy a salir Vamos, Dima Nos veremos en los próximos desafíos Eso es todo, chicos Adiós Rayos Era un oponente digno Bueno, ahora tú y yo Nos quedamos solos Solo Dima acaba de abandonarnos Así que nos quedan dos concursantes Que lucharán por los mil dólares Tengo un maravilloso desafío Guardado para los muchachos Bueno, ¿y ustedes qué piensan, chicos? ¿Cuál será? Bueno, armar una carpa O encender fuego en este slime ¿Qué va a pasar ahora en la piscina de slime? ¿O hacer algo de fuego aquí? No Me parece que será algo relacionado con la comida De alguna manera ¿Cuánto tiempo hemos estado sentados aquí? ¿Nos diste calor? Debe haber comida Todo es lógico William Bruno fue correcto Pero Artyom respondió sí Así que ahora habrá un desafío relacionado con la comida Entonces, Aricef Media compró muchas hamburguesas para ustedes Las cuales yo se las voy a arrojar Sé que tienen muchas ganas de comer Así que quien atrape Coma o muerda esta maravillosa hamburguesa primero Será el que perderá Ah, bueno, sí, seguro la voy a atrapar Sobre todo la comida Vamos, tira la hamburguesa ¿Por qué Bruno les va a atrapar? ¿Quién lo atrape? Queda afuera Bueno, ¿qué, chicos? Yo espero que ustedes estén listos ¡Sí! ¡Sí, estoy listo! Chicos, la primera hamburguesa está lista para ser tirada La voy a tirar con la caja para que sea más rica Bueno, espero que alguien esté listo para perder Y trate de comérsela ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! Dios mío, mira lo rica que estaba esta hamburguesa Está bien, lo atrapé ¡Sí! Su fuerza de voluntad me sorprende Así que lanzaré la segunda hamburguesa ¡Oh! ¡Lo atrapé! ¡Oh, sí! ¡Lo atrapé! ¡Sí! ¡Yo gané! ¡Hurra! ¡Lo ganaste! Zafik dijo ¿Quién lo atrape? ¡Pierde! Debería haberme abstenido de tomar una hamburguesa y no comerla ¿Cómo? ¿Por eso, muchachos? ¡Gané mil dólares! ¡Vamos! ¡Éxito! ¡Mantalones conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gané mil dólares! ¡Soy el mejor en el slime, se los digo! ¡No sé lo que hay ahí! ¡Pero deberías verlo! ¡No sé lo que hay ahí! ¡No sé lo que hay ahí!